Amor, no sé qué voy a hacer sin ti, si es que te vas, si es que me faltas. Mi vida quedaría entristecida, porque bien sabes que tu amor es mi alegría. Mi vida quedaría entristecida, porque bien sabes que tu amor es mi alegría. Nunca quisiera que el destino permita que otro amor perturbe nuestras vidas. Yo soy feliz contigo, por eso quiero también que seas feliz conmigo y darte siempre mi amor. Yo soy feliz contigo, por eso quiero también que seas feliz conmigo y darte siempre mi amor. Yo soy feliz contigo, por eso quiero también que seas feliz conmigo y darte siempre mi amor. Yo soy feliz contigo, por eso quiero también que seas feliz conmigo y darte siempre mi amor. ¡Gracias!